¿Cómo están? Bienvenidos a Chiringuito UI, tu canal donde te enseñamos a utilizar tu tecnología Smart. Bueno, hoy les traemos la pulsera 119 Plus. Se las traemos para conectarlas hoy con iPhone, para que ustedes vean cómo es el proceso de conexión. Vamos a proceder a bajar el programa. Si usted tiene iPhone, bueno, también es con Android, pero si usted tiene iPhone, simplemente lo que tiene que hacer es irse acá, seguir los pasos aquí. Se va a ir a otros. Esto se utiliza presionando el cosito este para que entre a otros. Luego se va a ir a esto que está aquí y lo va a leer. Ok. Espere. Ah, se me fue. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a apagar la luz un momentito para que el celular me lo tome más fácil. Ahí le doy, abro y descargo el programa. Ok. Dice, por favor, copiar el link en el caso de iPhone. Copiar. Nunca me había pasado. Siempre lo había podido bajar. Pero ya yo lo bajé. Yo me adelanté los acontecimientos. Y fui al buscador. Aquí. Y con lo que usted no copie nada. Simplemente haga lo que yo le voy a decir. Usted va a colocar aquí, Hi-Find. Aquí en el programa para descargar programas. En el App App Store. Y lo va a descargar. Se llama así, Hi-Find. Ok. Le da a abrir. Lo abre. Tiene que tener el Bluetooth encendido. Bueno. A todo lo que salga le va a dar a permitir. Vamos a meterlo acá. Voy a abrir un poco más esto. A todo lo que usted le salga le va a dar a permitir. Ok. Permitir. Luego te vas a... ¿Cómo es que es? Puedes accesar. Siempre recomiendo accesar con tu cuenta de Apple o Google. O puedes abrir una. Yo en este caso no lo voy a hacer. Porque voy a accesar directo. Porque estoy haciendo un video para acá. Seleccione el acuerdo de privacidad. Ah, bueno. Tiene que seleccionar esto. Ok. Dale a aceptar. Y ahí se va a accesar. Con iPhone ellos se manejan de un modo más delicado. Fíjense que iPhone tiene muchas restricciones. Ah. Algo importante. Si usted quiere cambiar este fondo de pantalla. Lo puede hacer aquí desde el App. Pero también puede cambiar por cualquiera de los que trae. El programa. Le doy aquí. Deja presionado y cambia a este. Lo deja presionado y cambia a este. Ok. Esta cuenta y esta contraseña. Usted guárdela. Sáquelo de un PrimScreen. Un PrimPantalla. Ok. Guárdela. Porque si usted se muda de celular y quiere mantener los datos deportivos que ha hecho. Los datos de salud. Pues esto le va a servir para entrar con su cuenta y su contraseña. Y siempre se van a mantener los datos ahí. Dale a confirmar. Determinar. Luego de esto pone lleno estos datos que están acá. Y le da confirmar. Una vez que eso está listo. Verifique que tenga el Bluetooth encendido. Aquí está. De este modo. Se va a mío. O mía. Le va a dar aquí. A dispositivo de búsqueda. Ahí le va a salir la pulsera. Que es esta que está acá. 119+. Una vez que le sale eso. Usted lo selecciona. Y le va a dar a aceptar a todo lo que salga si sale algo. Ok. Espera que conecte. No conectó. Como no conectó. Le vuelve a insistir. Y si no conecta. La tiene que reiniciar. Porque puede pasar que esté conectada con otro. Estaba conectada en otra cosa. Eso puede pasar cualquier cosa. Ok. O esté conectada con otro celular. Como yo hice un proceso de conexión anterior. Puede ser que esté ocurriendo eso. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a ir acá. A otros. Ah. Ahí se enlazó. Ya está. Lo hizo él solo. Le da enlazar. Lo que pasa es que estaba conectado con otro celular. Que le acabo de apagar el Bluetooth. Luego de eso. Se va a ajustes de pulsera. Le da a encontrar equipo. Hay equipos que tardan más de un minuto. Ahí ya reaccionó. Ya está conectado. Ok. Y le da acá. Le da a permitir. Se va a notificación de mensajes. Desactiva WeChat. QQ. Y recordatorio de Kakao Talk. Le da a determinar. Luego de eso. Le van a llegar los mensajes. Sin ningún tipo de problema. Y si me mandan un mensaje. Yo apago acá. Y si me mandan un mensaje. Ahí está. Ahí me llegó. Me llegó y vibra. Ok. Si yo no lo vi. Por casualidad no lo vi. Pues simplemente avanzo con esto. Bueno. Aquí me volvió a saltar. Siempre me va a estar saltando como recordatorio. Pero si no lo vi. Voy aquí a mensajes. Y. Ay. No me dejo entrar. Claro. Hasta que yo no lo vea. Me va a estar recordando. Ya yo lo vi. En el celular. Vamos a suponer. Bueno. Lógicamente no lo vi. Pero si no lo vi. Me voy acá. A mensajes. Dejo presionado. Y ahí lo puedo ver. Ok. Ahí está listo. Bueno. Si usted quiere cambiar la pantalla. El protector de pantalla de este reloj. Es súper sencillo. Usted entra en el programa. Ok. Se va a ir a. En ajustes de pulsera. No es mía. Mismo. Y hay algo que se llama. Cambiar. Cambio de unidades. No es. Cambiar tema. No. Tampoco. Perdón. Marcar. Enmarcar. Disculpen. Marcar. Le va a dar a. Dig Dial. Le va a dar a. Seleccionar imagen. Tiene dos opciones. Si le da a. Dig Dial. Va a cargar una foto suya. De su galería. Y le va a dar. Le debería quedar permiso. Si no. Online Word Paper. Simplemente entra aquí. Y va a bajar algo. Que ya está cargado en línea. Si le gusta. Usted lo baja. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner. Este. Que me gusta. Bajamos este. Seleccionamos la hora. Donde la queremos poner. Yo. Me parece que es mejor. Es grandísima. Vamos a ponerla acá. O acá. O acá. Vendo acá. Y le voy a salvar. Vamos a esperar que cargue. Bueno. Una vez que usted hizo eso. Se sale de acá. Que ya descargó. El nuevo protector de pantalla. ¿Verdad? Si usted quiere verlo. Bueno. Él se va a reiniciar generalmente. Y lo va a mostrar. Lo que pasa es que. Yo lo estuve moviendo. Aquí está. Ok. Si quiere ver el otro. Le da acá. Esto. Ok. Luego de eso. Si usted quiere hacer. Algún tipo de ajuste. Dentro de la pulsera. Usted se va a ajustes. Y allí. Se encarga de hacerlo. Si usted por ejemplo. Se mete acá. En la cámara. En more. Aquí en la cámara. Lo deja presionadito. Él automáticamente. Tuqui. Va a hacer esto. Y eso sirve para tomar fotos. Y ahí yo tomé fotos. Y estoy tomando fotos. Ahí le tiene que dar. En la primera. Permitir acceso completo. Para que guarde todas las fotos. Y bueno. Y ya. Después me quiero salir. Si me quiero salir. Le doy aquí. Y ya me salí. Súper sencillo. La verdad. Es una pulsera. Muy linda. Si quieres información de ella. Pues simple y sencillo. Vete abajo. Y ahí en los comentarios. Va a estar el link. Para que tengas más información de ella. Y si no. Pues suscríbete. Muy importante. Compártelo. Y dale like. Muchas gracias.